Con un 2-1 en el marcador con la ventaja para el Vastar Manchen, el PXG al completo está absolutamente volcado en el ataque para marcar el segundo gol a su favor. Por lo que Rin, Charles y Sidou están dejando sudor y lágrimas para lograr llevar a su equipo al empate gracias a su actuación. Y con este reciente centro de Charles para las dos estrellas de su equipo, el gol del PXG es prácticamente una realidad. Pero, ¿quién marcará este tan esperado gol? ¿Rin? ¿Sidou? ¿O algún jugador que no nos esperamos? Pues yo soy Demon y de esto vamos a hablar en este pedazo de vídeo. Iniciaremos explicando los motivos de por qué tendremos un gol del PXG en el próximo capítulo. Las pruebas claras de que el gol está por llegar sería bastante sencillo de calcular, ya que si nos fijamos en los volúmenes o tomos de Blue Lock que nos van mostrando de manera trimestral, en gran parte de ellos, al finalizar el tomo, acaban con una actuación muy importante como puede ser un gol. Por ejemplo, el tomo 28 de Quillora acaba con el inicio del partido final contra el PXG. El tomo 29 de Nanase finalizaría con el gol de la volea de doble arma de Izagi. El tomo 30 de Zantetsu, recientemente revelado, tendría su último capítulo con el golazo del impacto Kaiser Magnus. Por lo que contando que cada tomo contiene 9 capítulos y este finaliza en el 266 con el golazo de Kaiser, el próximo tomo número 31, el cual será revelado en el mes de octubre, que por cierto, os invito a dejar en comentarios de qué personaje pensáis que será su portada. Este iniciaría en el capítulo 267 y acabaría en el capítulo 275, por lo que este nos confirmaría el gol para el empate a favor del PXG. Una vez aclarado todo el tema acerca de este tan confirmado gol del equipo francés, entraríamos en la gran duda de qué jugador será el indicado para anotar este segundo gol para su equipo, donde los candidatos para ellos serían tanto Ryusei Shidou como Itoshi Rin, por lo que comenzaremos con el más inesperado y que nadie tenía en cuenta su aparición. El demonio Shidou, quien gracias al plan de Karasu y Zantetsu, pudo usar su explosividad y tuvo un segundo de margen para separarse del héroe. Y con la superaceleración de Zantetsu, este detuvo el marcaje individual, poniéndose en el lugar de Shidou y ha logrado deshacerse de Kunigami. Y por ello, Shidou tuvo la oportunidad de ir a recibir el centro de Rabona de Charles. Pero toda esta gran acción por parte de la formación de Shidou, no significa que este tenga más probabilidad que Rin de meter este segundo gol. Y aunque sepamos de sobra la gran habilidad que ha demostrado tener Shidou a la hora de rematar este tipo de pases o centros desde la tercera selección y muchísimo más si está cerca del área, como bien nos enseñó con su primer gol en el partido sub-20, con este centro de Charles hacia el segundo palo y únicamente teniendo a su lado a Rin por el momento, esta no sería una ocasión muy complicada para el demonio, el cual ha logrado marcar goles mucho más difíciles. Pero para saber si Shidou podría marcar esta oportunidad de gol, no solo debemos fijarnos en el apartado de habilidades o compararlo con goles anteriores de este jugador, ya que lo que realmente hay que tener en cuenta sería la función narrativa, impacto e importancia que tiene este jugador para este partido, la cual inicia como muestra de conexión y reacción química con la estrella más joven del PXK, enseñándonos el verdadero talento de Charles y él como otro jugador que no fuese Toshisae, podría tener una gran sincronía con Shidou, jugador el cual nunca había logrado tener ningún tipo de colaboración con ningún jugador de Blue Lock. Pero después de mostrarnos todo esto al inicio del partido, tras su primer gol, este no volvió a tener prácticamente nada de relevancia, salvo al inicio del análisis de Isagi sobre los tipos de Ego, el cual comenzó por Shidou, ya que después de este momento, simplemente fue marcado por Kunigami y no tuvo ningún papel más en el campo. Y por supuesto, esto implica no obtener lo más importante de todo para tener algún indicio de que podría llegar a marcar gol. Con esto hablo de que Shidou no ha tenido nada de desarrollo de personaje, ni un solo flashback sobre su pasado, ningún tipo de monólogo donde veamos que está pasando por su cabeza a lo largo del partido, y mucho menos algún momento relevante durante su estancia en el proyecto Blue Lock, lo cual por ejemplo, sí que ha tenido en este caso Ito Shidin. Pero si aún así pensáis que esto el autor no lo tendrá en cuenta y solo hay que hacer caso a las estadísticas ya mostradas, si nos vamos al capítulo 246 tras el partido contra el FC Barcha, al inicio de la charla de Loki tras este partido, le dice a cada jugador en qué aspecto debe mejorar de aquí en adelante. Y en este caso, Asidou le comenta que durante la Liga en Egoísta, ha chutado un total de 12 ocasiones y ha marcado únicamente 3 goles. Y aunque este contador suba con su gol ante el Bastard, sigue siendo un porcentaje de acierto muy bajo para este gran delantero y siendo bastante distinto al de la tercera selección. Donde durante esta prueba, Shidou tuvo un promedio de 2 goles por partido en un total de 5 partidos. Por lo que tras analizar las posibilidades de Shidou y ver que son bastante bajas, dejaríamos esta opción con un 25% de probabilidad de que Shidou logre marcar otro gol. Así que tras suscribirte al canal y dejar un like al vídeo si te está gustando, ahora tocaría avanzar con el otro candidato para este gol, Itoshi Rin. Este jugador muchos consideran que será el autor de este segundo gol, ya que desde hace ya varios capítulos ha sido el completo protagonista de esta parte del partido desde que entró en su flow destructor ante Isagi. Y obviamente todo esto cobra más fuerza, teniendo en cuenta que aún no ha marcado durante este partido al contrario que el demonio Shidou. Además de ello, Rin ya tuvo la oportunidad de marcar gol en más de una ocasión desde el inicio del partido. Ya que si recordamos los primeros capítulos, tras Rin detener el impacto Kaiser y regatear a todos sus rivales con la ayuda de Ranase, este humilló gravemente a Kaiser y esperó a que llegase Isagi para marcar gol delante de sus narices. Pero esta no fue la única vez que Rin desperdició una oportunidad de gol, ya que recientemente al estar frente a Kaiser Isagi y poder usar su tiro curvo como ya mostró en su partido contra Manzine, este decidió frenar en seco y reiniciar la jugada para que ésta sea digna de toda su evolución y de su hermano Sae. Por lo que como se suele decir, a la tercera bala vencida, ya que en esta última ocasión, el mismo fue el que decidió colaborar con Charles para esta jugada de gol. Pero como bien sabemos, gracias a la actitud del diablillo donde le encanta llevar la contraria a las órdenes que recibe, este esperó meticulosamente a que Isagi pudiese desmarcarse. Y aún así, Rin ya era consciente de que Charles iba a pasarle el balón y por ello podría tener más probabilidad de recibir este centro. Pero por desgracia, al ver a Sidou a su lado y enterarse de que ambos deberían disputar este pase, Rin salió por un momento de su flow destructor y no llegaba a entender como Sidou se había desmarcado hasta allí y como Charles le había engañado de nuevo. No obstante, también deberíamos de tener en cuenta todo el trasfondo que ha tenido Rin a lo largo de estos últimos capítulos, mostrando su ego original, su pasado junto a su hermano y de donde nace toda esta sed de destrucción que le llevan a este estado de inmersión. Por lo que al igual que pasó con Kaiser, con su evolución enseñándonos parte de su pasado, este posteriormente logró marcar su gol durante este partido. Pero si de igual forma que os he dicho con el candidato anterior pensáis que al autor esto no le importa, volveremos a echar un vistazo a estas estadísticas de Rin, donde en esta liga en egoísta, como bien nos cuenta Julian Loki, Rin ha marcado 3 goles en 4 tiros a puerta, que obviamente, si contamos el tiro detenido por Iori en este último partido, se quedaría en un total de 3 goles en 5 disparos a puerta. Es decir, Rin tiene una puntería increíble la cual somaría algo de probabilidad a que este sea su gol, ya que de igual forma, en la tercera selección, Rin fue el máximo goleador de esta prueba por encima de Sidou, teniendo un promedio de 2,5 goles por partido en un total de 5 partidos. Básicamente, si tenemos todos estos factores en cuenta que hemos analizado, Itoshi Rin debería ser quien anote este segundo gol de su equipo. Pero, como sabemos de sobra que este manga es algo impredecible y aún no hemos acabado con todas las opciones posibles, le daremos a Rin un 50% de probabilidad de marcar este gol. Y como bien os he mencionado, estas no son las únicas opciones posibles, ya que dentro de estos candidatos también tendríamos al autor de este supuesto centro. Y sí, habéis oído bien, he dicho supuesto centro, ya que imaginad por un momento que al igual que Charles manipuló a Rin para enfrentarle a Sidou por este pase, podría ser que esto ni siquiera fuese un pase. Me explico. El pequeño diablillo, aparte de hacer tiempo para esperar a Sidou, este fue al borde del campo prácticamente rozando la línea de córner. Movimiento totalmente innecesario, ya que este centro podría haberlo dado desde cualquier otra posición. Y de aquí que lo pueda llegar a llamar supuesto centro. Dado que si nos vamos al inicio del partido sub-20, Itoshi Sae hizo algo muy similar. Ya que al enviarle un centro a Sendo, el cual fue detenido por Kagamaru, nuevamente Sae volvió a recibir el balón y todos estaban prevenidos pensando que podría centrarla de nuevo. Pero en ese momento, Sae tiró directamente a puerta desde esta misma posición y logró marcar un golazo. Pues de igual forma, podría hacerlo Charles y conseguir engañar a Sidou y a Rin al mismo tiempo. Logrando destacarse como el cuarto protagonista y darle un punto muy inesperado al partido. Pero siendo sinceros, esto es muy difícil de que pase y por ello, le daremos a esta posibilidad un 10% de probabilidad. Como una de las últimas posibilidades, pero de la cual nos llevaríamos una grata sorpresa, sería que tras un tiro de Sidou, de Rin o incluso de Charles, Kagamaru logre detenerlo y haya un rechace en el área del Bastard. O posiblemente, Isagi con esta nueva metavisión por Flow, logra anticiparse a los movimientos de estos dos jugadores y consigue rechazar el esférico. Pero pase lo que pase, de la misma forma, el balón caería dentro del área, dándole una gran oportunidad a cualquier jugador relevante del PXG de marcar su gol durante este partido. Donde los posibles candidatos, en caso de que esta acción se llevase a cabo, serían tanto Nanase como Karasu y Tokimitsu, jugadores a los que una oferta de un gol les haría escalar muchísimas posiciones en el ranking. Sobre todo a Nanase y Tokimitsu, miembros de la formación de Rin y que están entre la espada y la pared de no clasificarse al Mundial Sub-20. Posibilidad que sería muy impredecible e interesante, la cual dejaría a Rin bastante humillado sin su gol por culpa de uno de sus compañeros de formación. Pero lo dicho, esta acción es bastante complicada, por lo que le daríamos un 10% de probabilidad. Y como última opción posible en esta jugada para este gol, tendríamos un tiro doble entre Sidou y Rin. Sí, una de las grandes fantasías de todos los egoístas desde que vimos a Kaeser y Sagi chutar al mismo tiempo durante el partido contra Ubers. Pero esta vez, se podría repetir la misma acción que durante el final de la tercera selección. Donde Alquillora enviaron un pase largo para Sidou y Rin, ambos llegaron a la misma posición al mismo tiempo y pelearon entre ellos para chutar y marcar el gol final del partido. Pero en esa ocasión, Rin salió victorioso, ya que si Dou mientras solo pensaba en desequilibrarlo, Rin únicamente pensaba en anotar su gol. Que por supuesto, durante este partido, podría ser muy diferente debido al flow destructor de Rin. Donde ambos jugadores pensarían solamente en destruirse y se sincronizarían de forma no voluntaria, y finalmente lograrían chutar al mismo tiempo. Posibilidad, obviamente, casi imposible, pero que nos dejaría a todos anunciados por ese nivel de impredecible. La cual, por supuesto, le pondremos un porcentaje muy bajo de 5% de probabilidad. Y hasta aquí, todos los posibles escenarios de esta gran jugada que le dará el segundo gol al PQSK. En mi opinión, me encantaría que este gol lo marcase Charles, y no me gustaría para nada que lo marcase Sidou. Aunque, como siempre os digo, nunca tengo un bando fijo, y simplemente me guío por lo que tenga sentido y de emoción en la trama. Pero aún así, dejad en comentarios vuestra opinión de toda esta teoría, o qué jugador pensáis vosotros que marcará este segundo gol. Además de dejad por abajo qué os ha parecido este vídeo de hoy, y mis teorías sobre todas las opciones posibles. Y por cierto, tendréis el Discord de la comunidad abajo en la descripción, y el resto de mis redes sociales para enteraros de todas las novedades. Así que dicho esto, muchas gracias a los miembros del canal que me apoyan muchísimo, y muchas gracias por ver el vídeo, un like, una sub se agradece, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.